Hola a todos, hablaremos de lo que pasará esta semana de la serie Flores de Sangre. ¿Están mejorando Dylan y Varane? ¿La señora Azade perdonará a Dylan? ¿Cuál es el nuevo plan de Hasan? ¿Podrá Dirya deshacerse del hombre que tiene en brazos? Responderemos a todas estas preguntas. Antes de comenzar mi vídeo, no olvides darle me gusta a mi vídeo y suscribirte si aún no te has suscrito a mi canal. Empecemos. El hombre que Dirya contrató comenzó a causar problemas a todos. Aunque Dirya dijo basta, no hagas nada más, ella no lo escuchó y fue a robar la casa donde vivía Dylan. Dirya no es consciente de esta situación por ahora. Sin embargo, cuando suceda, tendrá miedo y tratará de alcanzar al hombre. El hombre ya no la escuchará e incluso intentará extorsionar a Dirya. Si no haces lo que quiero, él dirá que irá y lo contará todo. Por supuesto, Dirya le dará este dinero. No creo que Dirya pueda deshacerse fácilmente del hombre que contrató. Aparecerán algunos capítulos más. Por otro lado, Varane salvó a Dylan. Se dio cuenta de que había sido injusto con ella. Vio la verdad con sus propios ojos. Dylan estaba muy enojado con él. Por dejarla sola en casa. Pero lo que Dylan no sabe es que Varane colocó a sus guardias en la puerta de la casa y se fue. Dylan no sabía nada de esto. Dylan no vio a ninguno de ellos cuando hombres maliciosos noquearon a los guardias. Está más enojado con Varane por no verlo. Dylan será un poco más comprensiva cuando sepa que los guardias están esperando en la puerta. Sin embargo, las últimas escenas del tráiler fueron una verdadera pelea de amor. ¿Podrá Varane convencer a Dylan de que lo lleve a la mansión? No olvides escribir tu comentario también. Creo que será capaz de persuadir. Solo tomará un poco más de tiempo. Dylan estará de acuerdo después de que se discutan todas estas situaciones. Azade y Divya, que ven a Dylan en la mansión, se sorprenderán. Estarán muy enojados con Varane. Te preguntarán por qué hiciste tal cosa, pero Varane cuidará de su amada. Cuando Varane explique la situación a las personas en casa, lo aceptarán con cierta comprensión, pero aún estarán enojados. Kudret ahora mostrará signos de curación. Siento que esta semana las cosas irán un poco más allá. Dylan, por otro lado, enfrentará algunas dificultades cuando regrese a casa, pero su relación con Varane mejorará. Seguirán cuidándose unos a otros. Ahora Dylan necesita abrir los ojos. Es necesario que se dé cuenta de que es un enemigo en casa y actúe con más cautela. Espero 1800 me gusta y comentarios en este vídeo de todos los amantes de Dylan y Varane. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Muchas gracias por tu apoyo. Mantenerse bien. Adiós.